La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro La guerra civil en el frente de San Isidro Los otros intentan disminuir esa o erradicar esa sobrevación Con lo cual, pues en golpes en golpes se produce una situación de bastante incertidumbre A nivel nacional todo el mundo sabe todo el proceso que hay Hasta que el ejército o hasta que el Estado republicano reparte las armas Cuando todos esos días se produce mucha incertidumbre Y el frente es bastante complicado de ser ambiental El día 21 de agosto toma Puebla de Lillo Prácticamente un mes después de haber tomado Boñal y Cristiana Y además la toma de Puebla de Lillo Estaba escuchando la radio en la casa del pueblo Y que vinieron los palatistas Escaparon como pudieron Pero realmente tampoco era una partida Que venía a una partida hermosa No estaba llegando ninguna columna militar Ni nada más del estilo que por alguna fuerza hermosa Más bien casi el miedo del momento que la columna luna Bueno y esto es un poco, pues por haber En este proceso de estabilización del frente Son imágenes, las dos arrivas en el Puebla de Lillo Esta de aquí abajo es el Puebla de Lillo Y esta es un poco la visión aérea Con las distintas posiciones que nosotros Hemos estudiado Esto es Puebla de Lillo Esta parte de aquí Esto si alguien conoce es la crítica del Ávila Que es un clave que va a ser bastante importante Y bueno, esto es el sitio donde más Intervenimos que es casi el mejor Como digo, en esta estabilización del frente Se producen insucesos a veces un poco Con el desarrollo de los nuevos hechos Pues es un poco hasta simpático Si queremos, ¿no? Cuando sube esta columna de parajistas Llegan hasta el puerto de San Isidro El problema es que cuando llegan al puerto de San Isidro Ellos mismos les entran la fe de miedo Piensan que están entrando en territorio republicano Bien avanzado Realmente no están entrando Porque no había ningún frente todavía constituido Y les entran tanto miedo Que da una buena O sea, para la guerra que va a ser después La lucha que van a tener por conseguir este paso En el primer momento de la guerra En los primeros días casi de la guerra El ejército sublevado Podría haber tenido acceso a este encuentro Pero por una agracción de miedo Pues retroceden Y se va a producir una estabilización del frente Y va a costar mucho volver a recuperar esa posición Bueno, estás un poco A raíz de lo que entiendo está de trabajo en la zona Las distintas posiciones del frente Que nosotros hemos constituido Hablamos del frente del puerto de San Isidro Hay que hablar en general del puerto del frente de los puertos Existe una línea totalmente continuada Que fortifica toda la Prácticamente identidad basada Un límite provincial de San Isidro Está totalmente fortificada Todo el citado de los puertos Que separan las San Isidro Se encuentran fortificados Con una línea continua Prácticamente se puede ir desde el editario Hasta llegar casi a Cantabria A través de los puertos Dentro de lo que sería el territorio republicano Y este es uno de los tramos Uno de los tramos que además están muy interconectados entre sí Y llevaremos más adelante Lo bueno y lo malo de esta interconexión Aquí vemos distintas posiciones En esta estabilización del frente Todas estas posiciones Son las posiciones republicanas Se ve claramente una línea de frente muy marcada Y un puesto de abandada Y estas serían las posiciones Del ejército sublevado En este momento del ejército funcional Serían por ladrillo Y tendríamos dos posiciones aquí bastante marcadas Con lo cual ya tenemos en los primeros meses de la cata Un frente bastante asentado Bueno Aquí vemos un poco de distintos enclaves Vamos a ver un poco de los distintos enclaves Para entender el desarrollo de la guerra Este es uno de los enclaves que hemos localizado Se llama las fuentes Que coinciden en esta zona de la carretera Esta zona, bueno Para empezar con una idea hace un año aproximadamente Pues bueno Cuando se estaba haciendo todo el pendido eléctrico Se construyó una torreta de alta tensión Aquí, que es esto de aquí Que como suele ser habitual Se destruyó parte de las trincheras Este tipo de patrimonio Todavía se tiene muy olvidado Bueno, nosotros intentamos que eso tuviera Se segmentaran las cosas Pero bueno De momento ahí se tiene que hacer una intervención arqueológica Y a ver si se consiste Bueno, esta es la posición de trincheras Que comunicaba con las siguientes posiciones Que sería Casta y Tejón De esta posición vamos a hablar después Esta es la posición de avanzadas Esta de aquí Es la posición principal que hemos estudiado Porque es la posición avanzada republicana La La Guardia Republicana Y vamos a hablar después Porque es donde excavamos Donde vamos a tener mucha más información De momento Que sepáis que está ahí Es una posición de avanzada Dentro del Frente Republicano Bueno, el resto de posiciones Pues vamos a ir viendo Como influyen dentro del desarrollo del gobierno En mayo del periodo del presidente Si no hay que decir Pasa el invierno En el invierno pasa con el Frente Estabilitado Es un frente muy duro Las crónicas nos hablan de militares Que mueren congelados durante las guardias Por las noches Además se produce un proceso bastante negativo Para las repúblicas Que es un sinónimo parecido a lo que puede escaper Es decir, en Gijón desembarca material de guerra Y ese material de guerra Muchas veces no llega al frente Con lo cual hay un desabastecimiento importante En el frente y se trabaja Porque no llega suficiente comida Que no llega suficiente abrigo, etc. Bueno, consiguen pasar el infierno Y en mayo de 1937 La República Pues en el norte Plantea una ofensiva Deciden que es Bueno, que necesitan Hacer una avanzada Conseguir nuevas posiciones Para estabilizar Estabilizar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Con tal motivo Que bueno La República Plantea esta ofensiva Es una ofensiva En pinza Clásica Sale desde dos posiciones Que vamos a ver a continuación Que son las minas de talco Y que es el ciblar Desde estas posiciones Lo que intentan es Un movimiento opulente Hacia esta posición Que es la La En la sierra de Rebollanes Que era En este momento Era una posición De avanzada franquista Y ellos intentan Llegar a este lado Bueno, y que nos encontramos El primer puesto Es desde donde salen Esas tropas Que es el puesto Avanzado de Manu La República Como la nacional Se establece En una serie De posiciones Y en este caso Pues en el puesto De avanzada Sabemos que aquí hay un hospital De campaña Sabemos que hay un polvorín Y un poco las posiciones Que hoy en día Podemos encontrar Las posiciones que nosotros Localizamos Son toda una serie De paraterpos De piedra Tengo aquí Un poco las troneras Este sería el polvorín Que luego Fue reutilizado Por las minas de talco Durante muchísimos años Y este enclave De aquí Que hoy en día Es un restaurante Que está cerrado Nunca casi llegó a funcionar Bueno, aquí sabemos Que había Bastantes edificios Vinculados a la mina De talco Que salían de puesto De avanzada Desde aquí salen Las tropas Que van a atacar Puebla de Vila Desde el punto De cuando Desde el Bando Republicano Y la otra posición Es esta Es una posición Que es espectacular Solo por el monte Te encuentras en un bosque En un roberal Además es muy curioso Porque hay una zona De recolestación La zona de bosque autóctono En la zona de roberal Te encuentras las posiciones Tal cual Las abandonaron Sin embargo Cuando pasas El cortafuego Te encuentras Todas las posiciones Es destrofadas En la zona de los Inexistentes Porque existe una Reclorestación Sin tener en cuenta Todo este patrimonio Mira, está destrofado Y aquí pues Encontramos Distintas posiciones Encontramos Trincheras Encontramos Refugio Encontramos estas posiciones Que según los manuales De campaña Son las ventinas Es donde ellos Ubicaban las ventinas Esta es una posición Complicada En el sentido Que es una posición de descanso, es donde ellos pues, vente bastante amplio entonces no pueden andar disparándose de una a otra esquina y a veces pues tienen que descansar cerca de las posiciones la zona que se destruyó con la recolestación sería la zona de frente correspondiente a esta posición que se llama Osistema bueno, pues desde estas posiciones, como digo salen los ataques republicanos en esta posición franquista pero el ejército franquista había recolestado en el ejército franquista se me da cuenta de que esa posición es muy importante y que perder pobre a delillo es muy importante en su planificación de guerra con lo cual, hay días de esfuerzo que nos va a enviar a Tomás Moa y se produce una importante batalla es la batalla del antiguo del área de Serra de Goyares, en dos partes de guerra vienen bastante detalladas y bueno, pues hay dos puntos principales de conflicto correspondientes con las dos maniobras republicanas ¿y qué nos encontramos de vestigios de esa batalla? bueno, pues aparte de que en un de nuestros castillos descripciones en los documentos, etcétera pues nos encontramos las posiciones evidentemente además es muy curioso y nos indica un poco ese vaivén, esa lucha ese cambio de cromos en la posición porque hay una serie de parapetos y de pincheras que están mirando hacia Pula de Libio que son las que serían republicanas cuando hacen ese avance pero luego hay una serie de posiciones que están mirando hacia el frente republicano es decir, el ejército francista cuando reconquista esta posición va a fortificarla también y va a establecer una línea de defensa y nos encontramos las dos posiciones nos encontramos una galería nos encontramos esta galería estas galerías, esta gente es minera está explotando las comunas de tal se hace el galerío y la exoparte entonces hacen una serie de galerías que los republicanos también las van a hacer que son puestos de observación ellos desde allí pueden plantar un miedo a un extraído ahora pero sobre todo pueden observar sin ser vistos es muy difícil en una galería de esta se puede tener un metro de diámetro desde mucha distancia también se conviene nos encontramos distintos parapetos como este de aquí, distintos muros que sirven, pues con nuestra foto de época para poner las alberadoras o los distintos armas que están utilizando como digo, el ejército francista lo que decide es enviar tropas monas de hecho, les enviar tropas monas que iban a utilizar en el ataque al resto del frente norte las desvían llegaban al león nos contaban además gente de la zona pues que el número de bajas era muy elevado las tropas monas morían muchísimo de hecho hay un conazo de reunión las tropas monas, eso de que sí que morían, que iban a un berger con siete virgenes, pues cuando tocaban morir no se lo acababan de creer mucho y entonces pues ponían resistencia y hubo un conazo de rebelión tuvo que intervenir varias autoridades militares bueno al final, pues es una superioridad tanto desde el punto de vista del número de soldados como con la utilización ya de artillería cesárea pues estos son los camiones de la montaña como los camiones indígenas y con este tipo de artillería pues ellos ya consiguen frenar el avance republicano y no solamente eso, sino reconquistar las posiciones bueno, se ocurre este proceso y automáticamente pues se empieza a producirse un cambio generalizado en los dos lados el ejército republicano, la república pasa después de este intento de hacer una ofensiva que no consigue cuajar pasa a una guerra defensiva entonces lo que ellos se plantean es fortificar aún más el frente para intentar resistir el segundo invierno para finalizar el invierno con el invierno que el avance del mando nacional sería frenado y no pudieran preparar para tomar esas posiciones se establece toda una campaña de fortificación y vemos algunos carteles de la época y esto lo vamos a ver reflejado en dos puntos uno es este, que es espectacular bueno, de hecho algunos compañeros lo estuvieron viendo ayer es el portín de Algoleña que es uno de los portines más grandes del Frente Norte presenta dos tramos de galería de Ornogón con unas troneras aquí tienen un poco la plata y aparte para unir esas dos galerías pues hay una galería exacta de la roca que une los dos tramos de fusilación bueno, esta posición se construye el 20 de agosto de 1937 prácticamente no va a entrar en funcionamiento porque el 20 de agosto de 1937 se termina y a finales de septiembre de 1937 ya está prácticamente superado el frente no rota la línea defensiva con lo cual va a tener muy poca actividad pero bueno, está ya en inscripciones muchas son de época otras son visitantes ocasionales que cuando van allí de botellón o cosas similares tienen que dejar su impronta este tipo de cosas y esta es la otra posición esta posición esta posición es espectacular también esta es una posición que se encuentra en la alta montaña controla totalmente todos los puntos de acceso y aparte de tener una cantidad de trincheras parapetos fortificaciones que están siendo impresionantes tienen una cosa muy curiosa que son dos bunkers gemelos que están unidos entre sí con una galería activada bastante espectacular es un poco difícil llegar a ella y el estado de conservación no es muy bueno sobre todo la galería hay que pensárselo un poco para entrar con las maderas estas aquí soportando el peso desde hace 80 años y bueno, se puede llegar a esto bueno, esto lo que hacen es como digo, fortificar el frente de hecho se crean varios batallones de fortificación muchas veces con tropas de refresco con jóvenes con ancianos que no pueden participar de forma activa en el frente pero que sí pueden hacer salsa o hacer unión pero claro el ejército franquista también cambia su estrategia Franco se da cuenta de que la guerra civil ganar la guerra civil pasa por conquistar el frente del hombre y se da cuenta de que conquistar el frente del hombre es imposible si no se hace de una forma escalonada entonces diseñan un plan para acabar de forma escalonada como este frente del hombre de todos conocidos los sucesos del cinturón de hierro la caída del País Vasco la caída de Santander y después de caer estos dos fentes digamos que el frente del hombre queda prácticamente reducido al territorio de Asturias que no todo porque hay una parte de Asturias de la parte occidental que ya también está en manos del ejército sobrevado y parte del norte de la provincia de León y este es un poco lo que va a afectar el plan el plan dentro de cuando se ha conquistado todas las posibilidades el plan para acabar con este frente en este caso con el frente de Codal lo que se plantea en el ejército franquista es que hay dos vías de acceso o tres vías de acceso para acabar con el frente del arte o el reducto del frente del arte una ya va bien explotando que es a través de cargas del arte rojo y el frente por un día abrino entran a través de cargas del arte la otra es a través del lado oriental de Montarteya de Macuco y otras y las otras entran directamente por los puertos los puertos es la vía más rápida es la que les va a permitir acceder de manera más rápida al corazón de las instituciones por eso es difícil en este plan ¿qué es lo que hace? presionar todos los frentes de esa manera el ejército republicano que se encuentra ya muy reducido con muy poco abastecimiento con muy mala munición y con pues bastantes problemas efectivos de soldados tienen que estirar las líneas si antes tenía dos batallones defendiendo un punto ahora tiene que tener solo uno porque el otro batallón tiene que desplazarse a reforzar las distintas posiciones según van teniendo una parte ¿no? y de uno de los lugares que se decide como más importante para romper ese frente van a ser los puertos de Tarnak y de San Isidro esos van a ser el punto donde deciden que va a ser más fácil romper el frente van a atacar con dos puertos se van a atacar desde el puerto de Ventana se van a atacar al puerto de Pajares se van a atacar el puerto de La Guadalera se atacan todos pero el principal ataque se va a centrar en nuestros dos el puerto de Tarnak y el puerto de San Isidro ¿y cómo se produce ese ataque? bueno como digo este ataque se produce entre septiembre y octubre de 1937 por lo cual estas posiciones que se habían fortificado a finales de agosto prácticamente tienen una vida de dos meses y el frente el ataque es bastante bastante sorprendente tanto para nosotros hoy en día como para como para el ejército republicano el ejército republicano espera un ataque por el valle eso las fortificaciones lo que quieren es controlar la carretera pero el ataque llega por el cordal salen dos dos columnas una sale de Pula de Nillo la otra sale de Pumosolillo y lo que van a hacer es por toda la sierra de Balcorqueo romper el frente y desde ahí que se llaman las cosas con lo cual lo que hacen es un movimiento del pizzo envolvente y rompen el frente a parís por la retaguardia republicana rompen aquí el frente que es la zona digamos menos toda esta parte de aquí la zona menos fortificada consiguen romper ese frente aun así la república consiguen tener cierta resistencia pero una vez rompen el frente son copados de hecho las posiciones por ejemplo del portil de Algoleña no ven un tiro tienen que abandonarla porque entran por detrás y todas las planeras están enfocadas hacia la carretera por ahí no saben por cual tienen que abandonar esas posiciones además se oculta que no solamente está viniendo una columna desde Puebla de Nillo sino que el general muy en grandes que está entrando a través del puerto de Carna para que no lo sepa va a ser el que va a dirigir luego la división azul en la segunda guerra mundial contra los rusos entra por Tana y consigue hacer un movimiento con una pinza totalmente perfecta a las tropas republicanas que estaban aquí en concreto en el batallón 241 de Silvino Obrán rompen definitivamente el frente los cogen por todos los lados y el batallón llega a un punto con lo que intentan hacer una resistencia heroica realmente ya pues poco pueden ver por si se encuentran rodeados por todos los lugares y tienen que abandonar muchas de las posiciones y aquí vemos bueno un poco para situar este momento este es el general Franco con Yahweh con varios y con varios más pues visitando el puerto de Tana al poco tiempo de haberlo conquistado de haber solto ese frente y esto son distintas tropas de regulares y de repetencia que bueno consiguen que estaban en Tana después de haber roto el frente bueno en Tana también tiene su historia de resistencia fue bastante bastante heroica con los medios que tenían ¿verdad? bueno esto es un poco vamos a entrar a ver después de haber visto un poco cómo se desarrolló el históricamente ese frente qué información arqueológica tenemos para bueno aportar pequeños factices a esta historia ¿no? estas son un poco las distintas posiciones y este es el puesto de Casteltejón del que hablábamos antes es un puesto de avanzada si alguno ve la foto seguramente quería ver la atención con bastantes cosas sobre todo las terrazas esas que se ven probablemente son terrazas esta es la visibilidad que tiene el puesto de Casteltejón es un elemento un punto de avanzada controla gran parte del del territorio con lo cual bueno como punto de vanguardia de observación y de pues es muy muy importante y esta es un poco la práctica aquí vamos a ver distintos elementos para que salgan de la idea aquí tenemos dos yacimientos en uno tenemos un yacimiento de la carretera que son todas las niñas que se ven en rojo y tenemos un yacimiento de la rada en hierro que son todas las niñas que se demoran aquí tuvimos varias intervenciones y localizamos varios restos uno es este tramo de trinchera que se encuentra cortado por el camino por la pista que subía a las minas este es otro tramo de trinchera que se ve muy bien que además se están cortando en las terrazas del poblado del avión que es una trinchera en frijal se hacen las trincheras de frijal y se empiezan a hacer las trincheras en frijal en la guerra civil por una cuestión sencilla porque en este momento ya hay aviación y si viene un avión que coge las dos trincheras en recto empiezan a met поговорar y se los lleva todo entonces aquí se empiezan a hacer las trincheras en frijal una innovación tecnológica que van a incorporar, que luego va a perfeccionarse aún más en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial muchas de las trincheras son en recto porque todavía no está la reacción tan desarrollada como en este momento. Esta es la parte superior, aquí tenemos de todo, aquí tenemos trincheras, aquí tenemos puestos de tiradoras, aquí tenemos recubrios, aquí hay un tonto prevoluto. Y esto es un poco para que nos situemos cómo serían estas posiciones en su momento. Son líneas de trincheras, donde sería en medio y medio aproximadamente de profundidad, con la tierra que saca además de hacer un palapé, quedan resguardadas para poder visitar. Aparte de eso, lo que hicimos fueron varias excavaciones en varios sitios, que es lo que nos permitió obtener toda la formación que vamos a ir ganando. Esta es la excavación que hicimos, la primera intervención que hicimos en cuanto a la excavación, que es un refugio que está excavado directamente en la roca, está en la falda de ese monte que hemos visto desde el cuento, y es un refugio en donde las tropas probablemente descansaran, mientras aquí habrá relevo de guardia, etc., pues descansar. Esta sería una de las posibles entradas al refugio, y aquí tendríamos una zona que es como un pequeño, probablemente una ventana o una cosa similar. Sabemos que la zona es la entrada, porque aparte de tener que cerrar abajo, está unida en una tenchera, que la tenchera tiene un gran despido ahí, con lo cual tiene que ser la entrada. Esto es el parapeto, con la misma tierra que ellos sacan de excavar la roca, tiene el parapeto para poder realizar esta construcción. Esto sería un poco, para que nos hagamos una idea de cómo eran esas posiciones, porque comparadas menos bastante deterioradas, usted tendría su, probablemente su tejado, etc. Esta es la segunda excavación, la segunda intervención, el segundo sombrero, y aquí lo que nos encontramos es otro refugio, pero en este caso ya tenemos una cosa totalmente distinta, y es que nos encontramos con que aparecen planchas de hormigón. Esto ya está utilizando el hormigón, y aquí, bueno, vemos una zona de la posible entrada al refugio. Sabemos que la zona está un poco más relajada, tenía un poco de mucho acceso. Este tipo de residuos, aunque estén empleados del hormigón, son relativamente fáciles de hacer. Se hace un trabajo, y ya tenemos una tensión de hormigón. Bueno, era una manera fácil de utilizar el hormigón cuando no podían hacer un enfocado, cuando no podían hacer otro tipo de estructuras con un abogón de esta medida. Bueno, y más imágenes de las distintas zonas, del parapeto... ¿Qué ocurre con esta cuestión? Porque la vemos que está, si lo fijamos, la vemos que está totalmente deteriorada. Bueno, la hipótesis que nosotros arrancamos es la siguiente. Toda esta zona sufre un ataque aéreo impresionante. Están bombardeando todo el frente norte de manera casi continuada. Desde la lesión del camino, está participando la lesión Góndor, también está participando la variación del ejército franquista, y están bombardeando constantemente las posiciones. Es muy probable que una de esas bombardean afectase a esta posición, y son muchos de las bombas que ellos utilizan, son capaces de lejos de estortar ese tipo de posiciones, y la posición probablemente la bombardea y revienta. Pero, curiosamente, queda de esta manera. Como vemos aquí una gran laja del techo que está murida, esto bajaba casi dos meses, aquí en esta foto, pero todavía continúa más para abajo. Y aquí vemos un poco como van quedando las distintas zonas del techo, está reventando. Pero, esa posición, sabemos que van a seguir utilizándolas, que tiene que ser un puesto bastante importante, porque sobre las ruinas de este techo totalmente destruido, totalmente elecido, nos aparece una hoguera, nos aparece una zona de ocupación con una hoguera, y alrededor de esa hoguera nos van a aparecer infinidad de objetos y de munición que están utilizando. Esta es un poco la planimetría de lo que nosotros nos encontramos. Esta es la gran laza que salía, esta es la zona donde sale la hoguera, y en torno a esta hoguera estamos viendo toda una concentración de materiales. Aparecen hierros, aparecen clavos, aparecen balas, aparecen botellas, aparecen material de equipamiento, aparecen los cuerdos con los que heredían, todo ese tipo de material aparece en esa zona. Y, sin embargo, la basura, lo que ellos comían y desechaban, aparece fuera, aparece aquí, en esta zona de la basura. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros balazamos? Pues que esto se va a reutilizar, aunque la posición se hubiera orientado, van a reutilizar esa posición, pero solo un lado, que era la zona más desguardada. Quedaría la posición como es tan pequeño, como en vez de tener 5 o 6 soldados tiene 2, y en esta zona es donde viven, con una mía de una hoguera, para calentarse, donde está en la posición, y esta zona queda descubierta, no vamos a reutilizar para nada, pues la basura, la tiras fuera y para desacelerar. ¿Qué materiales nos aparecen? Bueno, nos aparecen, por ejemplo, puntas. Vale, las puntas que nos pueden indicar, es un elemento muy común, una cosa que no dan, pero las puntas se ven para clavar, o que se ven para clavar, para una misma manera. Lo que nos indica es que tienen una estructura de clavar. Este tipo de refugios probablemente tuvieran una techo de tabla, o una techo de elementos similares que están subiendo por los clavos, porque la expresión nos indica una cosa de ese estilo. Bueno, aquí hago una imagen más de cómo aparece. Seguimos un poco profundizando y nos aparecen otras posiciones, nos aparecen perfugios, nos aparecen parapetos, en la base de un cerro, nos aparece una galería doble, es una galería igual que la que veíamos en la anterior en la posición del centro artista, en este caso es una galería que se difurga, se divide en dos, y las dos tienen tronera para poder disparar, para poder observar, para poder disparar. Con lo cual, vemos que es un cerro totalmente fortificado. Esto es casi un castillo del acto de la creatividad, porque tenemos de todos los elementos defensivos que militarmente nos encontramos en cualquier manual de fortificación, nos vamos a encontrar reunidos en este punto. Y esto es un poco para que veamos una de las hipótesis que barajamos, que es que sea un puesto de observación. Los puestos de observación se localizan normalmente en guardia, en zonas altas, que les permiten controlar, pues en este caso aquí tenemos un puesto de observación del frente norte, que podría ser similar, ¿no? Y ese puesto de observación tiene además, en la parte más alta del cerro, bueno, pues aparecen dos octavones que probablemente correspondan a eso. Pues más elementos que aparecen por la área. Y ahora entramos un poco en la vida cotidiana. Vale, hemos excavado, hemos localizado las posiciones, hemos montado la guerra civil, pero yo le dije al principio que íbamos a intentar abordar cosas que normalmente aquí no se agotan, ¿no? Y esto empieza a partir de ahí. Nosotros hemos, todo el mundo conoce la guerra civil, todo el mundo conoce, ahora conoce esta otra zona, pero nosotros queríamos ir más allá y queríamos conocer realmente cómo vivía esta gente, qué condiciones tenía, y eso solamente lo vamos a conocer a través de la de la barrata. Estas son las más comunes, bueno, pues son las que he descansado de la época, pero también nos aparece eso. No dice a mí un pey y sabe que tú dices eso. Un neumán. Eso es un fragmento de neumán. Cuando nosotros limpiamos este material y empezamos a ver lo que era y a limpiarlo, bueno, primero que pensamos, bueno, esto otra vez más que no soy yo aquí, esto ya verás que no es nada. Bueno, pues cuando empezamos a investigar, descubrimos esto. Es el neumático de los años 30, que además era muy común que se utilizara como suela de calzado. Es un tipo que se llama Wundipe, que es tecnología punta de los años 30, y, bueno, pues se utilizaba de forma igual como suelo. Y eso apareció en fotografía y, de hecho, pues en la excavación de varias esposas de fusilados de la guerra civil, el calzado que aparecieron los cadáveres, eran este tipo de de suelas hechas continuando. Con lo cual, pues ya sabemos que alguien en ese lugar está utilizando estas suelas. Esto hay que imaginarse, pues eso, a 1.300 metros de altitud, en invierno, con un calzado de este tipo. O sea, no solamente es la suela porque sí, sino, además, cuando lo que hay detrás, ¿no? Frío, pues tiene que ser bastante considerable. Pero nos aparecían más cosas. Nos aparecen botones. Estos botones, pues lo mismo, cuando investigamos un poco, nos llegamos a la conclusión de que son botones correspondientes a este tipo de chaquetones militares, que aparecen en el otro frente. El chaquetón no nos habéis visto. Nada de esto nos habéis visto, solamente los botones. Pero bueno, ya nos indica, pues, que tienen cierta, en algún punto sí que tienen este tipo de ropa. Y luego nos aparecen elementos de la vida cristiana, que son los elementos de cocina, que esa gente come, evidentemente. Entonces, nos están apareciendo distintas cosas. Aquí hay fotos un poco del elemento y de los restos que son, pues, los grandes botones que sirven para hacer comida en cantidad. Este tipo de las tapaderas. Y este, pues, las ollas, estas rojas que aparecen hasta hace relativamente poco. Y esto es una imagen, pues, de una de esas cocinas de campaña, de cómo se viene. Esto nos aparece en el viola. Esa posición que os decía que era una posición entre descanso y frente, que se habían encargado parte de ella con la reforestación, pues, nos aparecieron una cocina de campaña y nos apareció todo este material. Pero aparecen más cosas, y muy curiosas. Aparecen restos de unas fumaderas. Esto de aquí. Nos aparecen estos cuencos, que son los cuencos que utilizaban para el rancho. Tenemos uno completo y lo que sería el asa de otro. Estos cuencos son los cuencos. Luego aparecen en otros lugares. Aparecen, o en suerte de ejércitos y todas estas cosas como, bueno, pues, un elemento cotidiano, de la vida cotidiana que ellos están utilizando. Aparecen, aparecen restos de botijo. Y aquí, pues, vemos un poco, que, bueno, aparte de que hay una vida, que hay una guerra y que hay batallas y que hay tiros, pues, también hay momentos de la vida cotidiana. Y también hay momentos donde comen, y también hay momentos donde se divierten, y también hay momentos donde intentan pasar los días, ¿no? Pues, aquí son todo este tipo de elementos, pero pueden, aparte, aquí tenemos esta escena, y esto sería el cotidiano de esa vida, ¿no? ¿Qué comen esta gente? ¿Qué están comiendo? Nosotros, cuando estamos leyendo la información que tenemos, los documentos, pues, uno de los elementos que es bastante característico, bastante recurrente, es que esta gente, pues, pasa mal. Que esta gente está muy mal abastecida, y que esta gente, pues, bueno, tiene bastante problemas a la hora de poder comer, ¿no? Bueno, nosotros encontramos distintos restos, y lo que nos encontramos es que, del total de restos que nosotros encontramos, el 95% de los restos de alimentación corresponden a bolsos de animales, a costillas, a ciertas cosas, y solo el 5% a las altas. Esto tiene mucha importancia, parece que no, pero esto tiene importancia. ¿Y por qué tiene importancia? Bueno, lo primero, porque hay noticias de donde viene parte de esta comida. El diario de León, en su época, pues, estaba sacando noticias del frente, y sin las noticias, y una de las noticias que nos encontramos cuando investigábamos, pues, era noticia de un robo de ganado por parte de los robos titulados, titulados bien beber, ¿no? Bueno, pero habitual, es decir, si una persona está en el frente y ve que hay unas vacas en el bajo y está pasando más hambre que, pues, la vaca un poco que tú lo tienes. Es normal. Claro, aquí se entreempla la narración histórica, el hecho histórico, con la propaganda de guerra. Entonces, hay que vender esto como que es un robo, etcétera. Realmente, no se está haciendo un robo con un objeto como puede ser un robo, sino que es un robo, la interesa al comer. Por lo cual, es una noticia más que nos reflejan de esto, ¿no? ¿Qué comen? Bueno, pues, analizamos los costos de los animales que nos salían, y lo que vemos es, curiosamente, vacas, que no sabemos si es una robata o un robo o no, pero aparecen vacas, aparece obesa y aparece la interesa. Cuando empezamos a estudiar esto, bueno, pues, pensábamos que no nos iba a dar mucha información, pero, curiosamente, no dio mucha información. No solamente por las especies que consumían, sino por la manera en la que las estaban consumiendo. El profesor Carlos Fernández, que es la persona con la charla sobre la alimentación de la edad del diablo, la semana que viene, porque no estudió esto en huesos, pues, lo que se dio cuenta es que, en la primera guerra mundial, distintas pincheras, donde también apareció fauna, y donde también se estudió, pues, tenían un mismo tipo de restos. ¿A qué responde este tipo de restos, que son fragmentos muy pequeñitos? Pues, ahí es un patrón de cocina. Cuando hay muy poca carne, hay que fraccionarla mucho. Tiene que dar para mucha gente y sufrarse muy pequeños. Con lo que hacen es partir la carne en trozos muy pequeños, probablemente estaría formaría parte de guisos, como pecanazas, o bichos de arroces, que también es algo que tenían con arroz al frente, para darle un poco de sabor, algo de proteína, pero realmente son fragmentos muy pequeños. Esto mismo ocurrió, como digo, en la primera guerra mundial, está totalmente antestiguado ya por la arqueología, y aquí lo hemos demostrado. Bueno, aparte de todos estos animales que se comen, pues, nos abrimos estos puntos, en una quinchera más. Claro que pinta lo resto el punto nuevo. Bueno, hay muchas hipótesis. Aquí sí que no tenemos una respuesta clara. Desde que lo hayan cogiendo pata, o que lo hayan cazado ahí, frenando o disparando, hasta que lo hayan encontrado y haya como que tuviera la piel, bueno, realmente no podemos saber para qué lo usan. Decía que las latas son importantes. Si lo recordamos, solamente era del 5% de las latas, de la alimentación. Bueno, aquí falta el peso especialista en las latas. Nos abrimos desde el pasado por esto. Las latas son de distintos tipos. Hoy en día, cuando vamos a un mercadón, o vamos a cualquier supermercado, y las latas nos parecen todas iguales, pero no lo son. En aquel momento, en las latas había distintos tipos de latas, cilíndricas o paredes, etc. Todas tienen su importancia porque en función del tipo de lata, aparte de que permiten envasar unos productos u otros, también permiten conservar mejor peor. De hecho, en las aleaciones que se utilizan para construir las latas, en función de que tengan más o menos estaño, van a conservar mejor peor los elementos. Esto va a tener su importancia, luego también, para el abastecimiento, etc. ¿Qué nos aparece? Bueno, nos aparecen cilíndricas. La mayor parte son cilíndricas. Y estas cilíndricas, bueno, son básicamente las que están conteniendo, como en este caso, leche condensada, productos ya elaborados, tipo caldos y cosas de esas. Nos aparecen ovales, las ovales son las sardinas de toda vida, y luego nos aparecen las rectangulares, que esas pueden utilizarlas para cualquier cosa. Esta de las razones es muy curiosa. Es una leche condensada que nos gusta mucho contar la noticia, y que, al final, encontramos en Madrid un niño que bajó a... cuando estaban ya con cierto racionamiento, y consiguió escaparse de su madre, bajó a coger latas de la rosita, de leche condensada. Sólo nos estaba a coger una, él vivió dos veces y consiguió dos. Entonces, hablaba de lo buena que estaba la leche condensada, la rosita, y todas estas cosas. Pues esta nos apareció, y también, la leche condensada, la rosita. Bueno, aquí, pues, algunos más detalles de las latas. Algunas de las curiosidades de estas latas es que estas latas, muchas de ellas estaban preparadas, o incluso se habían enviado al exterior. Muchas de ellas ya se habían producido para enviar sobre todo a Francia. Y Francia la envía otra vez a España, pues para abastecer a la República. Entonces, es curioso porque, bueno, el logo de, digamos, el Made en China, venía en francés, el Made en Spain estaba en francés, no estaba en España, ¿no? Y ponía el importe en España, pues, no sé. Bueno, ¿por qué es importante las latas de conserva? ¿Por qué hay importante el hecho de que tengan pocas latas de conserva? Pues, pues, porque esto va a contrarrestar muchísimo con lo que va a ocurrir en el efecto marquista. En el efecto marquista ocurre justo lo contrario. Tiene muchísimas latas de conserva, mucho menos animales. ¿Qué te permite esto? Pues te permite muchas cosas. Lo primero es que te garantiza que tú tienes una industria de retaguardia. Tú, en este caso, Galicia, que era el principal conservero, desde prácticamente el primer momento de la guerra civil, está en poder del ejército marquista, y ahí se sitúan la mayor parte de las conserveras, con lo cual Galicia, el ejército marquista, tiene toda la zona conservera de Galicia, produciendo latas de conserva para la sociedad. Claro, esto te soluciona muchos problemas. El primero, que te permite maniobrar con tus latas. No tienes que ir con la vaca, ni tienes que ir tirándolo. Puedes llevar, cada soldado puede llevar sus marciones de campaña para tres o cuatro días, se alimenta, se autoabastece, etc. Lo segundo, con la conservación. Te permite que tú tengas una despensa a largo plazo, porque las latas te aguantan muchísimo más que si llevas, pues, una pieza de carne o que si llevas verdura o cualquier otra cosa, ¿no? Y, además, te permite otra cosa, que normalmente estas industrias quedan en manos de las mujeres, son las mujeres las que producen, con lo cual puedes destinar todos los hombres al frente. Mientras que la república, pues, tiene que estar compaginando un poco todo. Tiene que estar intentando abastecerse, cazar, plantar, hacer todo lo que puede para intentar quitarse esa alimentación, que llevarlo a la secundarista, la tiene mucha más asegurada. Bueno, pues, esto que se les llega a través del estudio de las simples plantas. También tenemos los restos de botellas. Bueno, ¿y qué nos indican las botellas? Además, aparecen botellas curiosas. Tenemos una botella de Pedro de Omec. Tenemos botellas de distintos tipos. Y aquí se nos llegan, bueno, varias cosas, ¿no? El primero es que hay un problema de angolismo en la cilichera. Eso es evidente. O sea, en carteles de la época, en las publicaciones, en los diarios de campaña, por ejemplo, el de Madrid, el diario del quinto regimiento, está constantemente hablando de que si eres un compañero borracho tienes que denunciarlo porque era un marzo, ¡pum! Y era un peligro y se cometían muchas conterías. Dice, ya la voy a saltar la cilichera y amiga porque soy de la leche. Y se liquidaban. Y esto lo cuentan las crónicas de la época. Por lo cual, pues, bueno, hay un problema. Pero claro, a la vez que hay un problema de angolismo, hay que pensar que es un ejército, sobre todo en la parte final de lo que es la Guerra del Norte, desmoralizado. Es un ejército mal alimentado. Es un ejército que sabe que las cosas pintan feras. Entonces, cuando va a haber una batalla, cuando los mandos saben que va a haber algún suceso complicado, duplican la cantidad de alcohol. Cada soldado tiene una cantidad diaria de alcohol asignada. Entonces, cuando va a haber un conflicto o algo serio, pues la duplican, incluso, dejan cierta libertad, como que así les enfunde un poco más de espíritu y tienen un peso un poco laboral a la hora de enfrentarse a lo que va a venir. ¿Qué pasa? Que luego estas botellas se reutilizan. De hecho, en el frente de Madrid, aparecieron en algún sitio, muchas botellas de esta, que llegan a estar con los tapones y todo y era agua. Entonces, bueno, probablemente no hubiera ningún consumo de alcohol, porque luego siguieron utilizándose como agua. Pero muchas de estas, nos aparecían en ese refugio, que excavábamos, que arregló la aviación, y en todas estas zonas, nos aparecían en estas botellas. Y ya era lo curioso, ¿no? Que es el armamento. Aquí viene uno de los grandes puntos, que siempre se habló, que es la base de cine, porque la República tiene un armamento mucho peor que el que va a tener el ejército francista. Bueno, nosotros hemos encontrado balas, sobrecedentes de estos países. En los países que vemos, bueno, rojo, serían los países que estaban en, o a través de los cuales, llegan a munición para, para, eh, la ejército de la República, y Nápun, está bien. Bueno, falta Rusia, ¿no? Falta Rusia. No tenemos ninguna bala rusa. Y esto no es, por casualidad, es porque, sí que la sentía Rusia, pero no son balas fabricadas por él. Son balas que ellos tienen dentro de los sitios, pero, no son de aquí. Bueno, esto es un poco el armamento, eh, básico, el armamento general, que está utilizando la República, en este, en este, en este frente completo. Es el Marlin Chacostriaco, es un 8 milímetros, es un fusil, bueno, de calidad media, digamos, bastante, normalmente además, el modelo que están utilizando, es un modelo que está, entre, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y, la mayor parte de la abolición, que esta gente está utilizando, es excedente de la primera guerra mundial. Tenemos una bala de 1905, de Japón, de la guerra rusa japonesa, de 1905, en Japón. O sea, son balas, por cierto, a Soler, ya. Las balas son bastante complicadas, probablemente muchas, las noñas nos cuentan, que muchas no funcionaban, que muchas, luego muchas niñas, que, digamos, que se, una vez que se disparan, se vuelven otra vez a montar, se disparan, se lo marcan, cada vez que vuelven a, a tal vez una marca, y algunas con tres, cuatro recargas, la cuarta recarga, lo que podías ver ahí, era, cuando decía a mierda, casi. Luego, esta es el, otro de los, de las armas, que nosotros nos encontramos, que, bueno, esta la estamos utilizando, a monocantos, y la utilizan a monocantos, es el Mauser español, de 7 milímetros, el rifle, eh, o el fusil, que están utilizando, de serie, el ejército español, en esa época, en la época de la reactivismo, lo cual, como parte del ejército, está en la República, el mando nacional, pues los dos, comparten esta, 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 no es que sea, una cantidad fuertes, igual, era mejor, el Mauser, en este caso. Bueno, aquí, los fusiles, que están en las imágenes, no nos han salido, pero las balas, todas las balas, las balas, los cartuchos, los cargadores, esto, esto de aquí, es un cargador, realmente, un peine del Mauser, con unos peines así, alargados, y estos son los peines, del Mauser. Claro, esto es lo que, lo que está disparando, en ese mitos artista, en Bola de Número, es el fusil K98, o además, lo vamos a dejar, los nervios alemán, es el fusil de élite, no sé si alguno, vio, la película, de enemigo a las puertas, bueno, en la película, de enemigo a las puertas, es una película, que discurre en Stalingrado, digamos, que es un duelo, entre franco tiradores, hay dos granos tiradores, el granos tirador, ruso, está disparando, con un fusil, que es el Moisin Naga, el Moisin Naga, va a ser un fusil, es el fusil de élite ruso, y ese sí que no hay, del 30 de Madrid. Digamos que los rusos, una vez que se tiran del norte, pues como que posee un poco de miedo, y ya sí que a Madrid, mandamos muchas cosas buenas, pero aquí, no hay nada. Pues el fusil del alemán, es este fusil. Este es el fusil de élite, el mejor fusil que había en el momento, en Europa. Y la munición, por supuesto, pues muy antigua también, pero justo, un año antes de la guerra, en 1935, 1936, 1937, de alguna, cada diferencia, pues sí que es evidente, ¿no? Uno se está disparando, con armamento, bueno, esto es el mejor de los casos, nuestros clientes sabemos que están disparando, con escopetas de caza, con trabucos, con lo que tienen por ahí, o sea, con lo que encuentran, con el arma, sin embargo, con el freno, si veis que aquí está, sí que está mucho mejor preluchado, aquí sí que se nota, pues, bueno, la presencia de Alemania y de Italia, por detrás, ¿no? Si entramos en la artillería, pues nos encontramos un poco de todo, eh, encontramos, por decir, de un hortero, igual a los 81 milímetros, este es lo mismo, este ocurría con el mauset español, lo utilizaba de serie con el ejercito, entonces, era reglamentario, lo utilizan los dos. Nos aparece un cañón de, bueno, un proyectil, de un cañón de montaña, de 3805, pesado el tiempo. Cuando tuvimos que bajarlo, por la que, encima, tengo algo pesado. Bueno, esto es, por ejemplo, por la de ello, parecían, los contados, parecían, bastante muy poco, algunos inesperacionarios, con lo cual, bueno, es complicado, es complicado, alguna vez hay que tener mucho cuidado. Este es un casco, que nos donaron, que había partido un casco, y dejó, cuando nos donaron, lo primero que pensamos, cuando vemos esa mujer, lo que tiene, es que, le perdonaron un balazo. Y ya, lo montamos, nos montamos, nos montamos, en nuestra película, que tiene un balazo, y, imagínate, no, son unos, unos enganches, que tenían, para tener, un respiradero, con el casco, tenía un bocado, y, bueno, pues, la fuego, y, al final, no era muy disparo. Luego, nos apareció, una plancha, de una granada, las granadas, son unas granadas, muy, muy, muy peligrosas. Aquí, es difícil que se encuentre, pero aprovecho para decir, pues, si alguien va por el monte, alguna vez, hay algo de esto, que no se le ocurra, ni tocarlo. Hay casos de gente, que le dio una batalla, y, porque esto es superinistable. De hecho, en la época, los manuales de guerra, lo que hablaban era, antes de la guerra civil, las iban a retirar, porque eran totalmente inestables, claro, se cayó la guerra civil, entonces, ya tenían eso ahí, ya no vamos a retirar, vamos a aprovechar, pero es que estas granadas, explotaban solas. De hecho, en Gijón, se produjo un problema, porque uno de los soldados, que estaba desfilando, le se cortó una, en la mochila, y pensaban que era, que era un Andel Dao, y Belalmín y Tomás, montó allí en Cólera, porque pensaban que era un Andel Dao, y, en la gente de otra arquista, un sargento, que estaba explicando, cómo funcionaba, diciendo que era muy segura, y se explotó, y se mató. Y, claro, es un elemento complicado. A veces aparece un hielo monte, y, entonces, bueno, vamos a ir terminando, esto no tiene nada que ver, y tiene todo que ver. Hasta ahora hemos hablado de la guerra civil, y yo dije que, aquí, había dos yacimientos. Bueno, este es el nexo de unión, lo que va a unir, en este, en esta conferencia, eh, el yacimiento de Castilla y Tejón, que es el que excavamos en Córdoba de Dillo, y el yacimiento de Pina de Castro, que estamos excavando aquí en África. Y es que, eh, aquí también hay un yacimiento de, de la guerra de hierro. Cuando nosotros estábamos excavando, la guerra civil, ya no tomaron mucha atención, las terrazas, y, en la parte de arriba, nos encontramos, pues bastantes cosas. Nos encontramos un aplique, eh, viene siendo identificado, como un aplique de, un bocado de caballo, nos encontramos esa punta de laza, nos encontramos esa figura, nos encontramos un planillo de pulsera, y claro, que pinta de lo que se ve arriba. No parece ni una casa, no parece ni una terámica, no hay superficie, para que la gente pudiera vivir allí. Todos estos materiales, donde lava de hierro, coinciden en el tiempo, con la ocupación de lo que sería la Pina de Castro, que existiría prácticamente en la misma época, pero bueno, tienen casas. Y esto, un yacimiento en la superficie que nosotros excavamos, pues encontrar esto, y no encontrar nada más. Claro, lo primero que nosotros pensamos, cuando fuimos al Museo del Evo, a entregar esto, y bueno, del Museo de Ameza, que nosotros fuimos, o que lo compramos por el EBAI, o que lo fuimos con el sector oriental, y claro, te salen cuatro piezas estrella, que normalmente no te salen nunca, o te salen muy pocas en el yacimiento, no salen cuatro, no salen ninguna pieza de peor calidad. Bueno, pues dándonos cuentas, nosotros vamos a plantear una hipótesis, que sería extensible en la avenida de Castro, en cuanto a que es una, un rito, un tipo de ritualidad, que la gente que vivía aquí, también practicaría. La hipótesis que nosotros barajamos, para explicar todo esto, bueno, aquí también sale una pieza, con el escudo, que es muy cuidado, o sea que, otra más para el vídeo. La hipótesis que nosotros barajamos, es la siguiente. A muchos de vosotros, cuando os pisáis arriba del Castro, nos preguntabais, que este tipo de gente, donde la enterraban, que si el cementerio, donde estaría, etc. Para esta gente, el predicto funerario, que está utilizando, es totalmente distinto, al que nosotros utilizamos. Normalmente incineran, pero tiene una virtud, que normalmente ese rito, está destinado, supuestamente a los guerreros, que mueren en combate, y que tiene una muerte determinada, que es la exposición de cadáveres. ¿En qué consiste la exposición de cadáveres? La exposición de cadáveres consiste, simplemente, en que esa persona, es el guerrero que muere, la panopla militar, se coge todas esas piezas, todas esas piezas, la lanza, todas las armas que corta, y se coloca en un lugar, para que lo coman los buitres. ¿Por qué sabemos que los buitres? Bueno, sabemos que los buitres, porque, esta es una sede de la cántara, donde está el guerrero, donde aparece un buitre, y aparece el caballo, y acá aparece el guerrero muerto, y el buitre. Y esta es una, bueno, en Nepal, que por ahí siguen, siguen haciendo este rito. Este rito, puede parecer bastante escaboso, pero es muy habitual, porque durante la historia, este mismo rito, se ha hecho en África, se ha hecho en Asia, se ha hecho en Europa, se ha hecho en América, se ha hecho en todos los sitios, ¿no? Vale, ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál era el aspecto religioso de este rito? Como digo, ahora, donde está reservado guerreros, y el concepto que ellos manejan, es que, bueno, las aves rapaces, se vinculan, a una de las grandes divinidades, que tiene el Panteón, o el Panteón, como canta, en este caso, que es el equivalente a lo que sería Luf, o el equivalente a lo que sería Odín, o Odín por Odín, no sé, si usted tiene toda serie de grupos, alguno, pues, sería el equivalente al Panteón. Bueno, el Panteón es que, cuando los buitres comen el cuerpo humano, pues, el alma en el dipunto, al lucirse los buitres, la trasladan a un encierro, a un jala, o como yo lo he denominado. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, cuando ocurre esto, pues, normalmente no nos encontramos los huesos, porque los buitres dejamos el esqueleto así, quedan solamente los más largos, los huesos más largos. ¿Y qué hacen con los huesos más largos? Pues ellos, por más, o bien cogen esos huesos directamente, y los entierran en estos túmulos, como usted aquí, que esto tiene un metro de 2 metros. O los entierran directamente aquí, o, pues, a veces los ingineran, y esas cenizas de estos huesos largos, es lo que entierran. ¿Por qué contamos todo esto? Bueno, contamos todo esto, porque esto es lo que, una de las hipótesis que nosotros bajamos, para Castillejón, en la edad de entierro, es que, probablemente, sea un lugar de exposición de cadáveres, un punto, que no era la habitación, no era para vivir, sino que sí que era para, pues, llevar a cabo, todo este tipo de rituales funerarios, con personas que tiran un montón de años, que tiran un montón de años, en estas circunstancias. Ahí queda la hipótesis, bueno, esperamos que en algún momento, poder excavar un túmulo de estos, intentar continuar. Y bueno, ya no somos más. Así, temas tan cambiantes, y nada, simplemente gracias por la atención, cualquier pregunta que quieran hacerme, estoy a su disposición. Gracias. Gracias. ¿Alguna razón para seguir la terraza? Vamos allá, las terrazas, cuando uno ve una fotografía, la primera que le piden, son terrazas que lo dedican, hacen una terraza y tienen una encerrada. Claro, cuando uno va allí, cuando se estuvieron de allí, son terrazas que vienen la insula de esa mesa, lo cual una casa ahí es imposible. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros lanzamos? En Francia, por ejemplo, para el mismo periodo, para la edad de hierro, que también tiene un ritual parecido, muchos de estos lugares, de exposición de cadáveres, los fortifican. Fortifican, como si por hipótesis, por un caso, hacen pequeñas murallas, empalizadas, terraplenes, todo un tipo, todo un sistema de fortificaciones, porque claro, para ellos esto es muy importante, es un lugar sagrado. Cuando ellos no tienen el hierro, el hierro va sin frío, esto no lo aguanta, si quieren doblar, la apalda. Con lo cual, para doblar esto, es un doblez intencionado, esto tiene que calentarlo, y tiene que doblarlo. Si esto lo calienta, y lo doblete, tiene un simbolismo, y el simbolismo es que, el regalo corto, su principal elemento, su principal arma es la lanza, entonces, el guerrero ya no la va a utilizar, y hay quien utilizarla. Esto es lo que llamamos la apalda. Entonces, las doblas vienen de manera ritual, el guerrero la adoran, donde se acabó la ley del guerrero, y claro, reforza mucho más esa hipótesis. No es que un guerrero estuviera allí, porque ya haya vuelto a una paz en la guerra, que ya haya tirado allí, o que haya tirado allí, pero no. Este tipo de doblez, se solamente se dan, cuando el guerrero está mal. Entonces, de cosas casi nos viene un poco, para intentar explicar esto. Es hipótesis, ¿eh? Algunos días nos hablan casas, y, pues, otra hipótesis, pero, en principio, es esta. Y las terrazas, todas las terrazas están aquí, están cortadas por la trinchera, y fortifican esta parte del centro. La única zona de vivir es esta parte de aquí arriba. Además, la fotografía en carne. Ellos estuvieron subiendo ayer la tendiente, y la tendiente es así. O sea, si subisteis la peña del gastro, la peña del gastro es una llanura casi, comparada con lo que es aquello. O sea, es una tendiente muy, 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 muy marcada. No puedes vivir ahí. Un momento, pero si podría ser una zona, eh, superpuesta, hacia arriba, para contigo, algún poder... Nada. Aparte, es muy pendiente, nos fuimos tratando por zona, y nos fuimos a ver, que allí nunca jamás se cultivó. Jamás, no es siempre allí que no se cultivaba, que no se daba bien, que no se cultivaba, pues bueno, pues pensamos, bueno, pues al final, etc. además, eh, pues, de visita, vinieron varios amigos, que son especialistas en, en castros, en la edad del Hierro, que han visto muchísimos, muchísimos castros, y cuando lo veían desde lejos, todos los especialistas, todos iban a lo mismo. Eso. Nosotros no les decíamos nada, que no lo vamos a ver. Y todos decían lo mismo. Esto, esto son fortificaciones de la edad del Hierro. Esto son murallas, esto son empalizadas, esto son fortificaciones, con distintas terrazas, que todas van construidas por el mundo, que posiblemente, por la entrada, y que además están destruidas, por la, por la pinchera que está. Pero bueno, no hay casas. No dice nadie. Entonces, bueno, será un lugar, bueno, peculiar. Aquí es esto de la teña del Césped, Que además, por la parte viva, del Césped, se llama Caraciel. Cuando habéis empezado, ahí, las obras, habéis tenido algún, plano, criterio, no sé qué, porque veo que hay distintos puntos, donde habéis hecho cajas, independientemente del muro que habéis descubierto, del Dios Hernando. Porque, yo desde adelante, pequeño, toda la experiencia, me enseñaron, un pozo que llamaba, que era como un hueco, tirábamos la piedra, y durante mucho tiempo, se veía. Y ahora, ya no estoy seguro, dudo entre los, sitios, a partir de como pudos, pasados por tierra. Si haces, digo yo, sería alguna toma de agua, para algún alcibe, o algo, no sé. ¿Para situar los sondeos? Pues, para situar los sondeos, lo que hicimos fue, utilizar la fotografía aérea. Pues, que ahora se podía localizar, fotografías salidas desde el año 56, del año 60, desde los mil, entonces, lo que veíamos en la fotografía allá, en los grupos de la muralla, cobrando todo el caso. Cuando vinimos por aquí, vimos que efectivamente, la muralla de abajo, se veía un poquito, la ciudad que tenía, y, bueno, aquí tenemos que hacer un sondeo, porque además había también, unas estructuras articulares, y, bueno, pues, estaba una estructura circular, y la muralla que la tenemos aquí al lado. Y los otros sondeos que hicimos arriba, que son pequeños, se deben a que, bueno, hay diferentes interpretaciones, sobre la funcionalidad, de tener una terra hacia abajo, y otra terra hacia arriba. Y una teoría, que no va a estar demostrada, y que, bueno, no podemos ver si es verdad, o no es verdad, que, por ejemplo, la clase superior, la L, que vivía en la parte alta del casco, y la L, del pueblo, vivía en la parte de abajo. Entonces, bueno, si nosotros hacemos unos sondeos arriba, y vemos que materiales diferentes desde abajo, es como esto, es verdad. Si vemos que la cerámica, y todo es igual, pues, esto no tiene sentido. También, se dice que este tipo de poblados, empieza a pintarse, primero, en las partes altas, y, a medida que la población va aumentando, pues, va bajando por la barra, hasta donde salía esta última muralla. Entonces, cuando vamos los sondeos arriba, tenemos que ver si la cerámica, si los pesados que no salen, son más antiguos, que los que salen abajo. Entonces, eso nos tiene montaría, que, en cierto, es un grado más alto, y, a medida que aumenta toda la población, pues, va bajando por la área. La estructura, esa circular, estabamos una, la que estaba lista de la muralla, y nosotros, no vimos que fuera un alcibe, no, porque, llega un momento y se acaba. Además, tienen las fuentes abajo, o sea, que no acaba, tienen ahí, correndo, no, pensamos que pueden ser, eh, algún tipo de chozos de pastor, además, antiguos, porque, estas estructuras, están cortando, las capas de tierra, donde nosotros, tenemos los materiales, es decir, las capas de los materiales, ya existían, y cuando hacen estos chozos, pues, que están un poquito hundidos, rompen, entonces, si la rompen, es que, somos de ellos. Es lo que, podemos decir por ahora, lo de cosas, que también, nos hemos comentado, y entonces, un día, tenemos que juntarnos, cuando, o, quieran pasar, por allí, y, echamos un piso aquí, a ver, porque, ya es la tercera persona, que me dice, lo del voto, entonces, si que, por lo menos, se quedará donde, donde podría entrar. bueno, yo se lo comentaba, Jesús, y bueno, Jesús, te lo ha comentado aquí. No, que también, he estado, encontrando, porque de pequeño, efectivamente, me parecía que no se me volvió, de nada. y, y ahora, voy, entre dos sitios, por esa estructura, que tiene como de embudo, y, uno de ellos, está tapado con piedra, y, no sé, si sería ese, igual, solo era una sorpresa pequeña, o, pero, también, lo del voto, porque estaría, a lo mejor, en la parte de abajo, de la peña, un día, tenemos que quedar, y, si se recuerdan, cuando, el trajo del par, el espino al bar, y, el pozo requiriente, hay una gran cantidad de dinero. Bueno, espera, espera. Si, 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 si. Bueno, y, claro, la aviación, castigó mucho, porque, aquí, personas de la esquina, con más de 80 años, 85 se acuerdan, de las oleadas, de aviones, que venían a compartear, y, que pasaba, que, cuando llegaban los aviones, los de las ametralladoras de arriba, se metían en los refugios, lo dejaban aquello, como un solar, y, una vez, marchaba la aviación, les decían a los moros y la pal, y, ahí, por el final de, 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 se ponían, nosotros, las ametralladoras, acá, estaba libre, y, ahí, nos, se pillaban gente, claro, nosotros protestaban. Es una de las explicaciones, ahí, y, además, con pocas ametralladoras, tuvieron, más de una semana, cerca ametralladoras, con todo ese tipo, discutiendo. Pues, en Puebla de Nillo, cuando tuvimos estado en Puebla de Nillo, tuvimos, bueno, la verdad, es que tuvimos, muy buena cocina, con, selectiva, no fue una cocina, es un tema complicado, entonces, en general, no estuviera una cocina, tan muy bollante, como, como pretendíamos, pero, sí, tuvo gente que nos, nos informó, nos contaron muchas cosas, y, uno de los informantes que teníamos, su familia, sus padres, eran los propietarios de una red de autobuses, pequeños autobuses, que eran los que hacíamos los servicios de Puebla de Nillo, y bajaba, y, nos comentaba, el señor, que cuando era pequeño, pues, recordaba, las, cocheras de los autobuses de Puebla de Nillo, donde teníamos, su madre y su padre, para hablar de autobuses, repletas, de muros, muertos, que no sabían ni dónde, pero, nos comentaba que Puebla de Nillo, también había, una cosa común, de muros, que los habían cerrado todos allí, eh, y lo que comentaba ya, del tema de la sangre de brazos, es verdad, una de las, una de las cosas, que los, los mandos militares, del ejército marquista, que, pues, participaron en el, del Frente Norte, y, que corroboran, muchos de los soldados, que participaron en el año, que era, en la zona más difícil, de toda la guerra, con el padre, porque, digamos que, los soldados republicanos, tenían muy poca elección, no podían regular, eh, la salida era el mar, y el mar era complicado, o sea, si abandona, pues, ellos se dan cuenta, que en el momento que se ha confiado el Frente Norte, eh, pues, se acaba, o sea, no iban a tener mucha exploratoria, con lo cual, eh, se jugaban la vida, y la, y la vida, pasaba porque ellos aguantaban, con lo cual, ya, era una motivación extra, a la hora de entenderse, y lo cuentan, eso, que era muy difícil, porque, pasaba la aviación, que se bombardeaban, los daban por muertos, continuaban a hacer un ataque, se disparaban, volvían a pasar la aviación, y así, hasta que, prácticamente, tenían que ir tomando las condiciones, una por una, y, bueno, complicado. Luego, también en el mes, también contaban, por ejemplo, que una noche de niebla, bastante cerrada, pues, hacían impulsiones, intentaban arreglar las líneas, como estaban, y no estaban con una y cerrarse, pues, la noche de niebla, se equivocaban, y se llega, y lo recubriaban, porque, pues, estos no son los miembros, son tan menos sacarrillos, pero, sí, sí, eso que comentan, sí. Ese, lo que os he dicho, parece ser que, que se daba aquí, en Pico Cueto, con referencias indirectas, del Paes, que en Pico Aé, entonces, tenían un cañón muy, muy, muy malo, muy antiguo, que se les había calentado. Entonces, mientras funcionaba el cañón, mandábamos para allá. Una vez que, que paraban de eso, que ya se les había calentado. Entonces, venían los, los navos, que son de algún motivo de... la artillería, la artillería en aquella época, bueno, aquí con el tema de la Carta Pública, pues, hablé de lo que nosotros habíamos encontrado, que era la Policía Mundial de Artillería y tal. Con la artillería, teníamos un problema enorme. bueno, tenía muchos problemas, pero uno era bastante considerado. Primero, que la artillería que tenía eran piezas antiguas. Eh, la mitad de estas piezas de artillería son de finales del siglo XIX y XX. Y el segundo problema es que tenían tal variedad de artillería, claro, porque llegaban de todos los sitios. Tenían artillería austriaca, artillería de pan, artillería rusa, artillería... que el problema luego era conseguir la munición para esa artillería, como lo habían todas. ¿Dónde estaba entonces el problema? De hecho, que el amigo Tomás, que era el presidente del Consejo de Asturias y León, pues, escriba en Daña, donde dice que, oye, que necesita munición, que necesita material, porque el Frente Norte no consigue aguantar. Y en lo que se hazaña, pues, envía varios cargamentos. Eh, uno de los últimos, debe ser el de TAC, como que escribe de la Unión Tomás, protestando, diciendo que, prácticamente, la mierda le mataban. Y el último ya es de... descántalo. En el último le matan piezas de artillería defectuosas, que no pueden explotar, que pueden disparar, piezas defectuosas, que no se lo dicen, disparan y explotan, la matan, a la adaptación de artillería republicana, en lugar de matar a los enemigos. Y luego, de las que sí funcionan, les mandan las piezas de artillería, de un modelo, y la munición, de otros. Por lo cual, es como si no, como si no varían para nada. Entonces, bueno, la arquillería, con la aviación, pasa por las partes, pero por todo, una arquillería, era una cosa bastante, bastante caótica. No, 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 aunque bueno... los tirachines, estos gigantes y tal, que hablan de la vida, no existieron, pues ese tipo de, de cosas, y las mataneras caseros, y las mulas, ose tipo de cosas, así que existieron. Entonces, bueno, eso quiere decir una cosa, que no, que no me entenda, vamos a ver, el frente norte, digamos, que se lo terran olvidado, de la guerra civil, se habla del Lebro, se habla de la batalla de Madrid, se habla de la batalla de la guerra civil, y se pierde en el frente norte. O sea, no, pero pasa por ahí. El lado de un caballero cuando cae en el frente norte, una de las cosas que dice es que con el frente norte, perdido el frente norte, se ha ido a la guerra. O sea, son conscientes de que se acabó. ¿Qué le permite al asistido marquista conseguir el frente norte? Lo primero, que se elimina el doble frente. Ya puede concentrarse con una única línea del frente porque ya lo tiene. Lo segundo es un acceso total a la industria del carbón, a la industria de la metalurgia, a todo el catálico, a los ministros, etc. Puede disponer de todos los efectivos que tenían movilizado para el frente norte, movilizar los de otros sitios. Y es un buen temor a Asturias, lo que es el frente norte, es el actual Asturias, digamos que es el corazón ideológico de lo que era la República en el momento de la guerra TV. La guerra de resistencia, la resistencia del 34, el lugar revolucionario, si ese foco, que supuestamente era la élite de la Mayúlica, se lo consigue encargar, a partir de ahí la República ya está condenada. De hecho, la República lo que esperaba era una idea de resistencia hasta que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Yo sabía que la Segunda Guerra Mundial iba a estallar, que no iba a ser una cuestión nada más que de tiempo. Y lo que digo era, bueno, cuando se intentaba aguantar hasta que estalle la Segunda Guerra Mundial, y si estallara la Segunda Guerra Mundial, alguien tendrá que ir contra Hitler y contra Mussolini, y por consiguiente el práctico trapaño nos ayudará. Y cuanto más se acercaba al final de la guerra, más empecinados estaban en esa idea. Luego los maquizos van a seguir manteniendo cuando están en el móvil y quieren acabar la Segunda Guerra Mundial para equilibrar en España. Era un poco la fe, pero el Frente Norte fue el talón de aquí, fue el punto de ingresión. A partir de ahí, la guerra mundial estaba perdida, era una opción de quien viene. Y claro, el tipo que se lo olvidaba, porque no se lo ha hecho con muchas cosas. Como vosotros, por ejemplo, no debas recibir y otras cosas, pero bueno, sí que se ve una pasada. O sea, en Oviedo, Oviedo, probablemente no tiene ningún cambio. O sea, esto ya es para la razón personal. Si la República se hubiera olvidado un poco de Oviedo y se hubiera encontrado a los Frente Norte, claro, me hubiera conseguido mucho más. Porque Oviedo, este tema de que hay que reconquistar a la capital, que hay que reconquistar a la capital, movilizaba más batallones en Oviedo que en el resto de Frente Norte que eran más complicados. Con lo cual, pues, mucho del tema de que los Frente Norte estuvieran debilitados, o sea, que, por ejemplo, con la de Rillo los tuvieran detenido un batallón, de 500 personas, de 500 soldados, pues se debía eso. A que a lo mejor con la de Rillo había 500 y resulta que en Oviedo había 4 o 5 batallones. Y, claro, pues, ahí hubo muchas decisiones erróneas y, bueno, se percieron. Y, bueno, se percieron. Y, a partir de lo que tenemos, es que se percieron al público que se percieron a la cara. Es una cuestión de decir. Y la historia, pues, bueno, los historiadores, los Frente Norte, pues, deberíamos reconsiderar un puesto y reconsiderar también que, quizá, hace falta arrojar mucho más luz hacia, pues, por algo, y poner en su, en su, el puesto que se le hace al Frente, al Frente, ¿no? Que, como digo, está, probablemente, a mucho mayor nivel y a mucha más importancia de lo que va a ser la batalla negro o la batalla de Madrid, o la batalla de eso. Porque, bueno, era, fue el punto peor. Y luego, bueno, la que siempre intentamos hacer, pues, lo mismo, ¿no? Se trata de dar, yo creo que, bueno, quizá somos una generación que ya venimos, tengo la guerra civil un poco lejos, sí que hay, bueno, la verdad que cada uno tiene sus, 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 sus decisiones, etc. Pero esta, esta visión de la geografía, lo que nos permite es abordarnos de una forma mucho más auténtica. Porque aquí hablan los objetos. Aquí no hablan las personas, aquí no hablan las ideas, aquí simplemente hablan los objetos. Y esos objetos nos van a contar cosas de la vida cotidiana. Y yo creo que gran parte de poder comprender todavía mucho de lo que nos queda en la guerra civil va a pasar por esto y no por, 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 por pensar ni conseguir viviendo muchas grandes ventajas, y muchas grandes generaciones y todas estas cosas. Yo creo que este, este es el día de investigación, a veces, para tener una visión más, eh, objetiva y más científica de lo que fue la garantía, más histórica, hay que pasar por este camino. Bueno, si no hay preguntas, si no, alcalde, que os pida. Pues nada, agradecer, doctor, alcalde, eso es todo. Agradecer a, yo creo que felicitar a los hombres de todos los abiertos por esta extraordinaria y didáctica conferencia o charla que se ha hecho, bueno. Nos ha dado mucha información y además de una forma muy amena y entretenida para todos. Entonces, nada, y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia porque, bueno, esto demuestra el interés que ustedes pues tienen hacia ciertos eventos y es de agradecer que el que está aquí pues pueda gozar de su, de su participación. Entonces, invitarles a la próxima conferencia del 5 de septiembre, el próximo jueves, también a las ocho y media y aquí, titulada actividades canaleras y energéticas de la edad del hierro, que la va a dar un profesor de la Universidad de León, Carlos Fernando de Modríguez, y que pues también va a estar muy interesante porque nos va a hablar de los animales y de la fauna que había por aquí, pues en la tarde del hierro y en estos poblados. Así que nada, muchas gracias al próximo jueves, también vamos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.